¡Porrego! ¡Porrego! ¿Y qué onda, borrego? ¿Qué pasó, Larín? Aquí te traigo a Junior y quiero que me le enseñe bien cómo se trabaja en una granja. Sí, vámonos, Junior. Primero, ayúdame a darle la comida a las gallinas. Ah, mira, Junior, te lo presento. Él es Gustavo. Dale, acarícialo. ¡Ey! 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 ¡No, Gustavo! ¡Porrego! ¡Porrego! Junior, ayúdame a ordeñar las vacas. ¡Ey, borrego! ¿Y dónde tiene las ubres de esta vaca? ¿O solo tiene una? No, Junior, ese es Gustavo. Mira, Larín Junior, ayúdame a recoger el popo de las vacas. ¿Y este siempre es así de torpe? Sí. ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen. ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua. Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera. Ahorita vamos a llenar un vaso. Vamos a llenar un segundo vaso. Vamos con un tercer vaso. Y vamos con un cuarto vaso. Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua, vamos a llenar una cubeta. Estos son cocos infinitos de agua. Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible. Ya me cansé de que todo mundo diga que no tienen agua. ¡Véanlo con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil. ¡Así o más agua! ¿Qué corte quiere que le hagamos a su hijo, señora? Quiero que me le haga un corte decente. ¿Qué tal le parece este? No, muy feo. ¿Y este? No, ese tampoco. ¿Y este qué tal le parece? No. ¿Y este con rayas en la ceja? ¡Qué rayas no! ¿Y este otro estilo qué tal? ¡Oh! Este sí. Tampoco. Ah, pues entonces este. ¡Eso no! Bueno, esta es la última opción que me queda. ¡Ese! ¡Ese es el que quiero! Bueno, no se diga más. ¡No, no, no! ¡Ay, qué bonito! Se ve pura cabeza de rolón. Aquí están los comprados, mamá. ¿Y por qué le hiciste este nudo ciego a la bolsa? Hoy me va a costar soltarlo. No, mamá, yo le hice un nudo normal. ¿Cómo con solo un nudo? Ahorita le estoy quitando el alambre que trae puesto. Mamá, ¿y por qué no simplemente rompes la bolsa y sacas las cosas? Para vos es fácil con romperla. Hay que reutilizar la bolsa, por eso quiero soltarlo. Un candado con código. Ya solo tengo que abrir este candado y listo. Ya solo me falta cortar el cable rojo para desactivar esta bomba. ¡Listo! Y que sea última vez que haces esos nudos ciegos, Larín. Mamá, te presento a mi novio. ¡Hola, suegra! ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos. Mamá, pero es poca la diferencia. Y no cree que con esto me vea un poco más joven. Pero yo aún lo sigo viendo mayor. ¿Y qué tal esto? Pero esto no implica que no le vaya a dar permiso. Me grita, ya dije el drama. Le traje esto también. Uy, y tan joven que está. ¿Ves, mamá, que no está tan mayor? Vámonos al cuarto, mi amor. ¡Judy! Estos billetes son falsos. Son de los que venden en Amazon. Saca ese viejo pícaro de ahí. Yo me tengo que ir. Cuando tu papá es soldador. Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela. Te hice este. Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron. Hijo, te hice esto, ve. Sólidos como una roca y de la marca Nike. Y aprovechándote hice esta gorra. Siempre es de marca Nike. Porque si no es de marca, no te pones nada. Larín, anda lávate las manos que ya vamos a cenar. Mi papá está loco. Larín, vamos a bañarnos al río. Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio. Seguí haciendo ejercicio, pues. Ay, qué rica está el agua. Sí, está bien rico para bañarse. ¿Y eso qué es? ¿El qué? Ese es un cocodrilo. Sí, y allá está otro. Hay que irnos sin hacer ruido, Larín. Junior, son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma. Junior. Ay, no, se murió. Hijo, tómese la pastilla para los parásitos. No quiero. Es que aquí no mandas vos. Esto es por tu bien. Tómate la pastilla para los parásitos. No, mamá. A mí no me gusta tomar pastillas para los parásitos. Apurate, que si no son animales, te van a comer las tripas. No puedo, mamá. Es que esta pastilla es muy grande y no me cabe en la garganta. Apurate, te estoy diciendo. Sí, sí, ahorita, mamá. Ahorita, no me pegues. Es que esta pastilla es muy grande y me va a quedar trabada en la garganta. Ay, este Larín, ¿cómo lo piensa para tomarse una simple pastilla? Ah, ya sé. La voy a deshacer en el agua y me la voy a tomar. ¡Tres pastillas para acá! Te has tardado una hora pensando en si tomarte o no tomarte tan simple. Mira cómo tenés la boca. Y mira vos cómo tenés la tuya también. Ay, me dieron ganas de orinar. Mmm, Junior está orinando. Ya sé qué voy a hacer. En una noche tan solitaria como lo habitual. Ay, hermano, me golpeé el ojo. ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo. Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas. Lo logré engañar, me voy a comer su pizza. Rápido, rápido, te voy a echar alcohol. Te engañé. Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco. Ya sé qué voy a hacer para vengarme. Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya. Así se va a llevar un tremendo trago amargo. Toma, Larín, te traje tu refresco. Muchas gracias, microbio. ¿Y esta basura qué es? Nunca la van los... Mi mamá siempre está molesta y gritándonos por todo. ¡Cheng Lung! Deseo de que ahora no hayan ruidos y que todo esté en silencio. Deseo concedido, Larín. Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín. Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. ¿Que necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. ¿Que no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina en la casa y no voy a ganar nada. ¡Ya me voy, abuela! ¡Espérame, nieto! Sí, abuela. Hijito, antes que te vayas, llévate estos plátanos para el desayuno. ¡Gracias, abuela! Y también llévate estos cocos para que te haga un fresco tu esposa. ¡Gracias, abuela! Y también te compré esta maca para que descanses. ¡Ay, abuela! No se hubiera molestado. Y obviamente lazo para que la pongas. ¡Gracias, abuela! Y también llévate esta mielita que la fui a traer en la madrugada. ¡Gracias, abuela! Me va a servir para comer con pan francés. También llévate esta ropita que ya no le queda a tu primo. Bueno, si no me llegué a quedar, la voy a regalar ahí con mis vecinos. Y aquí van unos frijolitos para que te los caliente tu esposa. ¡Gracias, abuela! Mira, también te compré esta pizza para que cenen. ¡Muchas gracias, abuela! ¡La amo mucho! ¡De nada, nieto! Vaya, niños, vamos a revisar la tarea de reacciones químicas. Comienzo yo. Para mi reacción química lo que vamos a hacer es mezclar cloro con Coca-Cola. Al mezclarlo pasa esto. Hace como una erupción volcánica. Interesante. Le voy a poner un 5 por básico. Para lo que yo traigo, maestra, necesitamos acetona pura. La echamos en un recipiente. Y también necesitamos poliestireno. Lo metemos a la acetona pura y pasa lo siguiente. Se deshace fácilmente, miren. Y en cuestión de segundos el poliestireno se derrite por completo. Lo que pasa cuando hace contacto con acetona es que libera todo el aire y por eso queda de esta manera. Increíble, Alfredo. Le voy a poner un 10 por buena explicación. Vaya, niños, le voy a revisar la tarea de ciencia. Quiero comenzar yo, maestra. Lo mío es un barquito. Al apretar este botoncito, comienza a girar la hélice. Interesante. Tiene 8. ¡Sí! El que sigue... Maestra, mi invento es un carrito. Al apretarle aquí, empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar. Tiene 5 porque no le avanzó el carrito. Maestra, falto yo. Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí, empieza a girar y se le puede dar más velocidad. Usted siempre de inteligente tiene 10. ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! Mi mamá hoy sí me va a castigar. Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo. Voy a intentar con agua. ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video qué creen que me va a hacer mi mamá. ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? ¡Larín, la ropa no se dobla así! ¡Se dobla por mitad! ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? ¡La ropa se dobla así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡La ropa no se dobla así! ¡Es así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Eso tampoco se hace así! ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tataratatarabuela! ¡Eso se hace así! ¡Ey! ¡Junior y tengo que alistarle su merienda! ¡Ojalá no vaya a llorar! ¡Es primera vez que me separo de él! ¡Junior! ¡Vámonos para la escuela! ¡Sí! ¡Ya llegamos a la escuela! ¡Vaya, Junior! ¡Esta es tu lonchera! ¡Estos son los alimentos que te preparé para que comas en el aula! ¡Gracias, mamá! ¡No se preocupa, señor! ¡Aquí se lo vamos a cuidar! ¡Ay, mi Junior! ¡Bienvenidos niños al regreso a clases! ¡Vamos a iniciar la clase presentándonos! ¡Yo me llamo Larín Junior! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Junior, te extrañé! ¡Te extrañé, Junior! ¿Y esto ha jugado qué es? ¡Larín, adivina el objeto! ¿Es una manzana? ¡Sí, es una manzana! ¡Sí! Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos Hoy le voy a hacer una broma ¡Te toca, mamá! ¿Y esto ha jugado qué es? ¡Ay, un sapo! ¡Le tuvo miedo! Adiós, sapito, sé feliz ¡Vaya, Larín! Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy, mamá! Me voy a comer mi sabrita ¡Se acabó! ¡Hermano, mi mamá te compró esto! Y dijo que tenías que darme la mitad ¡Pone las manos, pues! ¡Este sí es bruto! ¡Me dio la mitad! También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito ¡Sí, mamá! ¡Yo se la doy! Me voy a tomar primero mi coca ¡Ya me la terminé! ¡Hermano, mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad! Está bien, toma vos primero ¡Este sí es bruto! ¡Me dio de su coca también! ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito ¡Me lo voy a comer! ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca! ¡Lista en los vasos! ¡Para huevonear y para comer sos bueno! ¡Pero para trabajar nada! ¡Junior, comete las verduras! ¡No, pero! ¡Tú, te dulces! ¡Sí, mi amor! ¡Te traje esta bolsa de dulces de México! ¡Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno! ¡Pero yo eso quiero! ¡Y quiero una hamburguesa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's! ¡Larín, tenés que comerte todas las verduras! ¡No me gustan las berenjenas! ¡Ya te las comaste, digo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Niños! ¡Niños! Bueno, como no se callaron, les toca examen sorpresa ¡Ah, no! Vamos a ver si así como son buenos para hablar, son buenos para contestar este examen Pueden empezar a contestar el examen ya ¡Terminé, maestra! ¿Ya terminé? Yo también ¿Y yo? ¿Ya terminé? Yo también ¿Y yo? ¿Y yo? Aquí está el mío ¿Y el mío? ¿Y el mío? Ya todos terminaron el examen, menos yo Bueno, su tiempo se acabó Al día siguiente Vaya, Larín, usted sacó un 3 ¿Y de qué se rían los demás? Si esa es la mayor nota ¡Oh! Bueno, voy a ver qué está haciendo mi familia Mamá, ¿y ella quién es? Junior, ella es tu hermanita, la que no conocías ¡Junior! ¡Al fin te conozco! ¡Oh, es cierto! Ella es la hermanita de Junior ¿Quién fue? ¡Fue ella! Es que se parecen mucho, por eso no sé quién es quién Se salvaron por esta vez ¿Y ese milagro que no los castigó a los dos? ¿Y a todo esto, Larín, qué estará haciendo? ¡Ey! Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? ¡Para, para! ¡Por favor, para! Abuela, ¿y por qué traes esa planta? ¡Ay, hijito! Es que esta planta no la tenía en mi colección Y ya vengo, voy a ir a traer otras Y tampoco tengo esta, ni esta, esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Abuelo, ¿cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto ¡Dale, viejo de la orto! ¡Ya voy, pelotudo! ¡Ay, Claudia! Si se lo hubiera hecho, estaría acá conmigo A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer ¡Ay, jovencito! ¿Me sacas una foto con el golden hour? ¡Dale, vení, pelotudo! ¡Curusa, que te van a comprar! Abuelito, ¿me puedes dar plata? ¡Toma! Pero esto no me compra ni un caramelo ¿Y te pensás que soy millonario? Mira estos perros de mierda, dejan todos los orejes tirados ¡Ay, joven, me ayuda, por favor! ¡Ah, mi cole! ¡Ay, pero qué feo, señor! Veo esta, mi nene ¿Pero por qué viniste así vestido? Si vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati, pero eso son 50 libras Es un montón ¡Ay, pero yo levanto más, querido! ¡Ah, mi espalda! Tío, boludo, pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho ¡Nah! ¡Boludo! ¡Boludo, no se para! ¡Boludo, no se para! ¡Ay, boludo, es súper pesado esto! Pero no le pusiste peso ¿Hay que ponerle peso? Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo ¡Ay, mira, para! Antes de que te vayas El librito que tengo Es una agenda que llevo a todos lados Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo huevo ¿Te vas al Oxxo? Oxxo ¡Ay, Mati! Ayer me caí ¿Para qué lo escribo? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó? ¿Para qué sacó la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera ¿Para qué lo escribo? ¡Aaah! Uno ¿Qué color? Amarillo ¿Amarillo me dijiste? Sí Gane Baja de acá Pero, amigo, es solo un juego No te enojes ¡Juego a las pelotas! ¡Juego a las pelotas! Bueno, ¿empezamos? ¿Pero qué te pusiste? Si vamos a hacer ejercicio, Mati Bueno, pero me quiero ver bien Uno Dos ¿Pero estás seguro que con esto sacó culo? Bueno, ahora vamos a hacer abdomen ¡Ay, boludo, dame a... Mati Mati Ya terminamos, boludo Pero si empezamos hace cinco minutos recién ¿Cómo que empezamos hace cinco minutos? Pongo un poco de música para poner el mood así Pero, ¿esa no es tu canción? Bueno, hay que darle reproducción ¿Podemos entrenar? ¿Por qué no hacemos un picnic mejor? Cuando castigan a toda la clase por tu culpa El ejercicio Al profesor me huele el aliento ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido... Sí, sentados todos Hasta que no salga el culpable No nos vamos al recreo Eh, pero profe, tenemos hambre Me da igual, Paula Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que yo me voy a ir comiendo mi bocata Y mi zumito de naranja Pero profe, vámonos ya Primero que salga el culpable Y luego nos vamos al recreo, ¿vale? Oye, decirlo ya que me quiero ir al recreo Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Eh, Paula, guarda el bocata Pero si tú también estás comiendo Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién has sido No, no Santiago, ¿quién has sido? Javier ¿Qué? Javier Perdón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pon que me huele el aliento, ¿no? Un poco Pues toma Para que lo hueles un poco más Rú, te retó que te comas una cucharada de mostaza Dame, no, carna, no, tú estás loco Nada, no, carna No, por nada del mundo hago eso, carna En serio Ni por un millón Dame, no, por nada Dame, no, por nada Tengo un cinco Ah, sobre, sobre Simón, ten, bro, ten Dame, Simón, en corto, carna Dame, en corto, mira Mira, mira, mira Vámonos, mira Son un cinco ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿qué onda, carnal? No, hombre, carnal Lo que pasa es que está haciendo bastante calor, carnal No, carnal Y este es mi clima, carnal ¿Qué? Bro, pero no puedes dormir con eso abierto, bro Porque los alimentos se me ha hecho a perder No, no, carnal Esto avienta el aire bien helado, carnal Mira, carnal Hombre, ya está medio frío, carnal ¿Qué? No, con esto ya no ocupan ni mini split Ni aire acondicionado Ni abanico Ni nada, carnal No, hombre Oh, carnal La NASA me anda buscando, carnal Porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal Hombre, no entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente Hombre, no manches ¿Qué? Oh Eh, muy rebatos locos Buenas tardes, bienvenidos Señor, no Por ahí no, señor, Dios mío Seguridad Seguridad Mande a alguien rápido, pero ya Una pregunta, muchachita Por aquí pasó un manganzón con cara de barro Señora, ¿se fue por ahí? Por ahí se fue Señora, por ahí no se puede entrar, señora Señora, aquí no puede entrar ¿No puede entrar en el salón, por favor? ¿Usted no estoy? ¿Usted cambia vida? Mira, mi mamá está por ahí Cámbiame la mía y ayude No hay problema con eso ¡Ajá! Señora, no, no puede estar aquí Está por ahí en plan o no lo estoy viendo Por favor, reléguese Continúe, disculpe Me salvé de esa Entonces, quiere decir que yo soy el coyote Y tú eres el corre-camino No, mami, es que triopla El motivo de Black Friday está dando dos mil dólares de descuento Yo sé Yo también la aproveché Ahora ven acá, muchachos Ay, Dios mío, muchachos Se me quedó el pan Déjame a buscar el pan Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora Ah, en la dos Gracias Mira, los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No, mami, no es lo que tú piensas Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no es lo que tú crees Que se estaba acabando Se estaba acabando la compra Se estaba acabando la Cuando en clase huele a pies Uff, qué calor tengo en los pies Voy a quitarme las zapatillas Seguro que nadie se da cuenta Ay, qué a gusto ¡Profe, huele a pies! Es verdad, huele a pies ¡Qué mal huele! Yo no huelo nada No entra, no entra ¿Pero quién es? Mira, es Javier Javi, qué asco No, 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 yo no soy, ¿eh? Yo no soy Por favor, Javier Hay que venir duchado de casa, ¿eh? Bueno, perdón Por ejemplo, mira yo que limpios los traigo ¿Has visto? ¿Qué? ¡Profe, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si no huele a nada ¡Feliz cumpleaños! Ay, boludo, no hacía falta ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? ¡Ah! Parece Chucky ¿Cómo realizar un exóxido? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Nada, 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 nada ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo que... ¿Cómo voy a hacer? Gracias Oye, ¿y Chucky? ¡Ay, la de puta casa! ¡Van a ver la puta que me parió! ¡Ay, Daniel! ¿Dónde está el muñeco? ¡Ay, acá ahí está! Mirá, vení Está cagando Es 20, 30, 35, bueno Y acá dice 2.400.000 pesos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué o qué, carnal? ¿Qué? ¿Por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal! ¡No! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no, bro Esa crema es para los doritos O para las tostadas O para las papitas ¿Qué? Bro, entonces ¿cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro Esta crema es para el cuerpo Ah, con razón Yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? Ah, ya ni pedo ¿Qué? ¡Muy, vato loco! ¡Sobre, bro! Te retó que te comas este limón Con tu bicáscara ¡Nanme, no, bro! ¡Nanme, no, no, no! ¿Qué? ¡Nanme, no, no, no! ¡Ándale, bro! Y te doy un cinco, bro ¡Ten! ¡Sobre, sobre, Simón, Simón! ¡Ándame en corto, bro! ¿Qué? ¡Oh, nanme, bro! ¡Rifado, bro! ¡Oh, no más! ¡No, nanme, bro! ¡Oh! ¡Nanme, bro! ¡Ten! ¡Ahí van tus cinco, bro! ¡Ten! ¡Ahí están! ¡No, nanme, bro! ¡Ya está un diez! ¡No, nanme, bro! Sopita y pollo Mi líder, mírame Escúseme, mi líder, mírame Pero la sopa está un poco espesa ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder Que eso con un poquito de agua se arregla Espérese, que le falta un poquito más ¡Wow! ¡En el punto, mi líder! ¡Qué bueno que le haya gustado! ¡Ey, mírame! La sopa está un poco caliente ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, 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 tranquilo Yo le resuelvo ese problema ahora mismo ¡Wow! Pero mírame Escúseme La carne se me puso un poco dura ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores Ese problema se lo resolvemos ahora mismo ¡Wow! No se le vaya a olvidar los palillos Para los dientes Y la menta para el aliento ¡Wow! ¡El mejor restaurante de aquí! ¡Fue lo pronto! ¡Hay que venir para este restaurante ¡La Semilla! ¡Mesero, mi carne está viva! Cuando tienes que guardar la compra del supermercado Siguiente ¡Hola, hija! ¡Hola, buenas! Javi, pídele una bolsa a la chica Sí, ¿me das una bolsa? ¿Una bolsa? ¿Para qué? Para guardar la compra Ah, vale, vale ¿Cuántas quieres, Karim? Eh, no sé Dame dos Solo dos No te va a entrar, ¿eh? Bueno, pues dame tres ¿Tres? Uy, eso es mucho Ay, bueno, pues no sé Pero dame dos entonces Venga, vale No se despegan Ahí estamos Venga, toma Vale, gracias Oye, ¿puedes ir un poco más despacio? Ay, Karim Los he visto más rápidos, ¿eh? Bueno, pues yo soy muy lento Pues hijo, espabila Porque mira la cola que me estás montando Oye, no le hable usted así a mi nieto, ¿eh? Eh, usted se calla, señora No, no me callo No me callo Eh, ¿qué hace? Por favor, seguridad Acuda a caja 4 Eh, ¿qué onda? Vamos a robar plátanos ¿Qué onda, Karim? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya me te extrañaba Ah, sí, yo también Ya te extrañaba, Karim ¿Dónde andabas? No, hombre, andaba en Las Vegas, Karim Ah, con ganas Entonces eso, robar plátanos y deja, ¿verdad? No, hombre, sí, Karim Machín, Karim Ah, con ganas Ah, sí Eh, ¿tienes plátanos? Ah, sí, ahí ya están Ah, Simón No, hombre, Karim Yo andaba en Las Vegas, Karim Y que de repente No, hombre, andaba allá robando plátanos, Karim Me colgaba en las palmeras Y yo mismo los arrancaba, Karim ¿Qué? Así sin camisa y todo Oh, pues con ganas Me quedaba chido Vamos a un chorro de morritas Oh, pues con ganas Bueno ¡Adiós! ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Los plátanos! ¡Rayos! El famoso zorro plátanos anda suelto Hola Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no, ¿qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chicho poroto Siento que el arroz está bueno, pero... Ay, boludo, te eres un bicho No te muevas Quítamelo, quítamelo Cuando me las hacen a mí Cuidado que te caes Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me hagas Mati A mí no me hagas, se rasgara Amigo, ¿cómo andas? Ay, me encanta tu nuevo look Tu nuevo corte de cabello Me estoy quedando pelón Pelón, pelón Chau, chau, hasta luego Chau Chau Chau, re buena onda tu mamá Me encantó Mi hermana ¿Tu hermana? Amigo, mirá lo que me compré Con la plata que encontré en la mesa Oye, ¿viste el dinero que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que ¿viste el jarro que está ahí? Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo, ¿eh? Porque tenía una tierra de ahí Se asoció todo Son las cenizas de mi abuela Ay, perdón Chau, pongo música Alexa, pon Luis Miguel Es el artista favorito de mi abuela Mirá, ¿te gusta? Sí, es un sol Está lindo, ¿no? Ay, mirá Hice una florcita Qué tierno ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón Le doy esponja Yo hice una maceta Ah, está linda ¿Vos tomaste clases? Uno, azul No juego más No, eso no juego más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Quizás te basura Boludo, ayer me encontré una araña como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas ¡Ay, no, boludo! Lo he visto, lo he visto Ay, mira las hormiguitas Qué lindo Ay, mira Tienes una en el brazo ¡Ah! Estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar Mmm, qué olor a bosque ¿Viste? Qué bonito salir ¿Vos qué te cagaste, eh? ¿Comiste garbanzos o qué? ¡Uy! ¡Ah! ¿El jardinero que contraté? ¿Dónde está? Don Matías ¿Qué haces aquí? ¿No debería estar trabajando? Ay, pará flaco Relájate, eh Que se me hincharon los pies Don Matías ¿Qué estás haciendo? ¡Me está meando el patio! Pero dijiste que te regue la planta Don Matías Por favor, me recoge todas las flores Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya, ya lo hago Don Matías ¿Qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja la floreleta Bueno, don Matías Póngame este veneno para las hormigas Que me comen las plantas Ajá Dale, patrón Ah Y me haces un café Ah, bueno Dale, dale Con todo azúcar Dale, dale Hinchale los huevos Ay Como que este café tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo para enterrarlo? ¿Quiere que le haga un pozo para enterrarlo? Ay, me quemé Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tiene? Uy, esto ya venció Pero dejaste todo sucio Bueno, yo cociné Envié a vos Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota Comelo De tres horas tuve que cocinar No, yo no puedo comer esto No, dejá Comé la manzana y dejá Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Pero, amigo ¿Tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? Bro Voy a ser papá ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro ¿Qué? Bro, pero tú ni siquiera tienes novia Pues ya sé, bro Pero mira Puso un huevo ¿Qué? Bro Pero, ¿sí sabes cómo vinieron los bebés? Pues sí, bro Como todos Del cascarón, carnal ¿Qué? Bro, pero Si fuiste a la escuela Pues ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay, murió el vato loco Te voy a llamar Nacho ¿Qué? ¿Qué? Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor Ay, ¿y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está ¡Eso es imposible! Vaya niños, le voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene 8 ¡Sí! El que sigue... Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene 5 porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene 10 ¿Qué están haciendo? Jugando mami ¿Cómo estamos doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos ¿Y los platos? Lo fregamos ¿Y la carne? La sacamos ¿Y el baño? Lo lavamos ¿Y la ropa? La doblamos ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa Dios nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes Vamos, me secan el río Antes que se hagan de noche Vamos, mano a la obra Mano a la obra Les dije que no teníamos que ir para tu casa ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, madre mía! Te traje Pero no me hago responsable De lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga Salir hasta las 9 de la noche Y estamos llegando a las 2 de la mañana No, Marco Mi mamá se fue de vacaciones Pandemici Viene entre días Coño, pero eso ha empezado ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí ¡Ay, pero mira qué grande está Pipotico! Mire, usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de eso Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? ¡Hombre! Gracias, vecina Vamos, vamos Mire, señora, aquí está su olla Gracias, mi jefe Gracias Mi líder Mire, me escúseme Que ella me está diciendo Que la papa que está en fría ¿Usted me la puede cambiar? Ah, no, sí, claro Venga, que yo se la cambio Papita nueva Mierda, mi líder Gracias, mi líder Va a ser buena noche ¡Mi líder! Escúseme, mi líder El hielo que se me derritió No hay problema, mi líder Venga, yo se lo cambio El hielo que le faltaba Míralo ahí ¡Wow! Mire, aquí tiene más ¡Wow! Buenas noches ¡Líder! Mi líder, usted me puede excusar Usted me puede cambiar este pan Que ella me lo pidió con el traqueo No hay problema, venga No, pero quiero que te lo pasara Aquí tiene su traqueo ¡Wow! ¡Qué servicio! Pase buena noche ¡Líder! Escúseme, las papas se enfriaron otra vez ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué servicio! Se le olvidó el cachorro ¡Wow! Espérense Déjeme dar un poquito detrás ¡Wow! ¡Qué maldito servicio! ¡Esta matona! ¡Ey! ¡Cinco estrellas! ¡Vuelve pronto! No, no, no Se nos acabó el hielo Ya ¡Mami! ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami Y yo no puedo deshacerme de ti ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir Siento que hay algo en el clóset Papotico, tú estás grande Para eso ya Mira Nada en el clóset Duérmete y no moleste más Es que cuando me desarropo Me da frío Y cuando me arropo Me da calor Tú sabes que cuando yo doy Un chancletazo con la izquierda Puede que no quede una gente Y cuando yo lo doy con la derecha Puede que la mate Ah, yo creo que si yo pongo Este cubo de hielo Abajo de la sábana Ya no me da calor Buenas noches ¡Mami! ¿Y ahora, papotico? ¿Qué pasó? Léeme un cuento Para yo poder dormirme ¡Claro que sí, mi niño! Érase una vez En el maravilloso mundo Fin Mami Tu hijo se acaba de convertir En un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre Me vives llamando ¡Papotico! ¡Papotico! Y yo a veces no respondo Porque estoy ocupado Haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot Que se llama OneMeet A mi WhatsApp Escríbeme Para que tú veas Deja ver Que lo que hace El OneMeet Es ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme Y agendar Lo que tú quieres Que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre Estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo Que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo Que pagar por la cosa Que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio Redondo, tú sabes, mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que estás mirando? Que cuando tú me llamas Para el médico Ya me estás comenzando A doler Me pregazo Me pregaste Cuando tú termines De lavar los platos Te voy a llevar Tú estás abusando De mí, agente Tú estás abusando De mí ¡Saltatana! ¿Qué? ¿Por qué llevas ahí? ¡Abro! Esto es un baúl Del tesoro carnal Y lo que contiene Adentro es algo Muy valioso ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro Sí Suáltate con un 50 ¿Qué? Un 50 no es por ver Simón Sí, sí, bro Está bien Ten A ver, a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bato loco! Cuando el profesor Hice las notas del examen Bueno, vamos a ver Segundo C Ya tengo las notas De vuestros exámenes Y de verdad Que hace mucho tiempo Que no veo una clase Tan mala como vosotros Es que yo creo que Si os estáis tomando El curso a cachondeo ¿Pero qué dices? No, Santi No hables tanto, ¿eh? Porque con la nota Que has sacado Yo no estaría tan contento Así que vamos a empezar Javier Domínguez Eh, yo Un 3 con 1 ¿Verdad que alegría Se lleva tu madre, Javier? Daniel del Olmo ¡Aquí! Otro 3 Madre mía Parece que lo regalan Santiago Figueroa Anda, mira el charlatán ¿Cuánto es 1 más 1? 2 Pues esa es tu nota, Santiago ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla Paula Chamorro Tienes un... La mía no la digas en alto, porfa Ah, que lo diga más alto ¡No, no, no! Tienes un 4 con 5 Madre mía, Paula Sí, Carlitos No te harías tanto Porque tú tienes un 0 ¿Qué pasó? ¿Acá era para el primero? ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se está chacando tó! También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sorete Bueno, eso fue todo por hoy Son 5 mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensas? Bueno, chau Hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro Ay, perdón, papi Ahora vas a prenderte Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Va a masticar así Está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo Y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 5.59 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? Bro, porque ya no has oído más videos como antes Ah, ¿qué onda, bro? No, lo que pasa es que ando deprimido, bro ¿Qué? Ah, ¿qué pasó, bro? No, lo que pasa es que hace unos días Mi novia me dijo que ya no me amaba, bro Ah, pero pues si te dijo eso, bro Era porque nunca te amó, bro Y aparte, pues, esa chica no era para ti Pues si, bro, pero el problema es que yo sí la amaba Qué mal, bro, lo siento ¿Qué? Bro, pero tú no tienes novia Ah, sí, ¿cierto, carnal? ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire ¿Qué? ¡Muere, vato loco! ¡De Free Fire! Mira, carnal Para los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal Súbete, mamita Súbete, chiquita Mira, carnal Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal Pura calidad que me ando manejando, compi Bro, me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro ¿Qué? En serio, en serio, bro Yo tengo un superpoder, carnal Puedo respirar bajo el agua, carnal Bro, pero eso es imposible No, bro, en serio, en serio Yo sí puedo, carnal Yo sí puedo, en serio En serio, yo sí puedo A ver, a ver, a ver Mira, 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 checa, checa ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no, te ahogas ¿Eh? ¿Ves, carnal? Aquaman me queda corto, carnal ¿Qué? Muy gato, loco ¿A qué me parezco? ¿Qué? ¡Obrado esto! No sé ¡Ah, bro! A una lagartija mutante A una lagartija mutante A ver, bro, ¿cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si soy el mismísimo! ¿Qué? ¡Ah, ya me enojé! ¡Ah, ya me enojé! ¡Ah, ya me enojé! ¡Ah! ¿Qué? ¡El dedo gordo! ¡Ah! Buenas tardes Buenas tardes, siempre ¿Qué onda, bro? ¿A qué andamos, carnal? ¿Estás trabajando? Simón, ya sabes, estamos pagando 24-7, carnalito ¿Ya sabes qué rollo, carnal? ¡Ah, sí, Simón! ¿A poco así ya trabaja aquí? ¿Quién sabe? Lo conozco, güey, tan loco ese vato Eh, carnalito, no seas gacho, carnalito Dame, carnal, mira ahí, carnal Tengo tres esposas y 17 hijos que mantener, carnal Dame, carnal ¿Sí? Simón, carnal No, ya dijo, carnal No, ya dijo, ya se hizo el guiso, carnalito Eh, eh, carnal No te puedes consumir la mercancía, güey ¿Qué rollo? ¿Por qué no, carnalito? Si ya trabajo aquí Pero no manches, carnal Si vas a trabajar, no a consumir ¡Ah! ¿Entonces unas papitas? No, no, güey, sabes qué, mejor arrúmbale No, arrúmbale No, 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 güey No, 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 mames, güey No, mames Cuando te sale un gallo en clase Profe, en el ejercicio 4 ¡Vaya gallo, le ha salido! Pero que ha sido sin querer ¡Ay! ¡Y otro! Vale, por favor, silencio No riáis más de Pablo, eh Que tiene una duda con el ejercicio 4 Cuando te mandan al despacho de la directora Eduardo, tráeme los deberes, por favor Bueno, es que no los tengo hechos ¡Que no los has hecho! Muy bien, venga Pues castigado al despacho de la directora Hola, ¿se puede? ¡Hombre, Eduardo! ¡Pero qué sorpresa! ¡Pasa! ¡Pasa, cariño, pasa! Bueno, cuéntame ¿Qué has hecho esta vez? Pues nada, que se me olvidó hacer los deberes Pero creo que no pasa nada Que no has hecho la tarea ¡Jolín, Eduardo! Estamos a tope, eh Bueno, pues lo primero que voy a hacer Va a ser ponerte un par de la amonestación ¿Vale? Muy bien Y ahora voy a llamar a tus padres ¡No, no, no! A mis padres, no, por favor Uy, sí, a tus padres, sí Esto lo tienen que saber ellos ¡Jolín, macho! ¿Sí? Hola Hablo con la madre de Eduardo ¿Cómo te apellidas? López López Eduardo López Sí, soy yo ¿Qué pasa? Pues mira, soy la directora del centro Es que le tengo aquí todos los días Que no le paran de regañar No, no se puede pasar a mi castillo, eh ¿Qué castillo, Matías? Tienes 20 años Callate, pelotudo Uno Dos Ay, no puedo más Es Cuatro Cinco Bueno, vamos como una big más Bueno, dale, tirá que te atajo ¡Tirá que te atajo! Pero no hay pelota Acá tengo dos ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara ¡Todo traje! ¡Quiero ver contigo el libro! Como en los parques de Disney Ay, yo no, no Me agarro un calambre, Violeta Violeta, me agarro un calambre Violeta, ayúdame, por favor Pero está muy linda Sí, no, esta no es Es esta ¿Te gusta? Vení, entrimos, entrimos Vení, vení Cuidado con el piso que está recién lavado Que puede resbalar Mati, ¿dónde está el baño? Está parada ahí Está pisando un solete A ver, y vamos al jardín Vení Mirá, guau Mirá todo el pasto hermoso ¿Y Mati, y eso qué es? Este es el cuarto del huésped Ese entras perfecto Re cómodo ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito Acá se aplaude con las manos ¡Y te gustó mi casa! Está re linda Hola, ¿para Matías? Sí Ya voy Pará, espérame un poco ¿Lo atás ahí? Atalo acá al cablecito ¿Cuánto es? 300 pesos 300 pesos Chorro del orto Agarra, quedaste en la propia Oye, Matías, eres muy chingón ¿Qué chingón? Llegó la pelota Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Matías, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libro, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero acá es una mala palabra No manches, un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme, ¿qué estoy manchando? Oye, Matías, ¿quieres una concha? Eh, pará, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos, el césped? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero agua, gracias ¿Pero qué onda, Matías? ¿Cómo abriste la puerta? ¿No te acordás que hice un juego de llaves? ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Mati, te trajiste hasta una maleta Y para así no voy y vengo a mi casa Uy, esta es mi cama Mati, esa es la cama de mi abuelita Perfumada la vieja Ay, qué asco ¿Y ese olor? No sé si era el perfume de tu abuela ¿Qué hay de montar? Ay, qué cosa tan fea, boludo Ay, salió tierra Son las cenizas de mi abuelo ¿Qué, boludo? No íbamos calientes No pagan el gas No, te juro que la verdad Que después de haber visto la Sociedad de la Nieve Quedé 100% en shock La verdad Ay, mirá, boludo Esto lo aprendí el otro día en Zumba No sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro Una pareja de tango Che, me estoy cagando Vamos al baño Mati 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 Y ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hable Ay, qué calor Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal Hace mucho calor Para ese no es Manu Ríos ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, va a tocar el tambor Ay, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite Hola pa, ¿cómo andás? Che, ¿me podés prestar 725 dólares para comprarme un nuevo celular? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Sabés qué significa eso? Que te podés subir a la tortuga O te podés subir al caballito Si te subís a la tortuga Vas despacito, despacito Si te subís al caballito Te vas a cabalgar Pero en cualquiera de los dos casos Te podés ir bien a cagar Chao, querido Chau, querido Hola, mi amor ¿Tú eso trajiste? Falta un bolso todavía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nada, me quiero cortar un poco las puntas Nada más Ay, ¿eso necesitas? Sí Yo soy el peluquero acá Será el orto Otra vez Quiero ganar contigo Vení otra Vamos a peinar un poquito No, cortamos un poquito más las puntas Y ya estamos Ay, la oreja, la oreja Bueno, ya estamos Si querés, mirate a la cámara de tu celu ¿Eh? ¿Te gusta? Ay, me veo horrible Bueno, mi amor Soy peluquero No soy celujano plástico Bueno, entonces Un esmaltado Un tenido de azul cobrizo Y unas extensiones en los maxilares superiores Agrandamiento de pezón Recubrimiento de los capilares inferiores Y un alejamiento de la profundidad De los cabos sueltos Quedaría en 4.469.969.000 pesos ¿Cómo ponás? Efectivo Visacrédito Débito también ¿Qué haces? Voy a andar en bici Pero si vos nunca andás en bici ¿Cómo que no? Años de andar en bici Para que esta ridícula me diga eso Este no tenía motor Pero Tomá, ponete el casco Ah No, esto me queda para Tremendo socotro Que ni en pedo voy a usar Uy, uy ¿Dónde estará? Ay, ya violeme el lastibibio Si morís me puedo guiar con tu vestidor Ni se te ocurra Ay, no Mi ropa, mi glamour Todo se para mí Ay, es que me da miedo Que haya una araña Ay, Violeta Me podrías ayudar, ¿no? Cuando celebras tu cumpleaños Con tus amigos del colegio Vamos, chicos Cogeis la fiesta de mi cumple ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo vamos a pasar genial! Vaya pedazo de fiesta Como los mayores Es verdad Gracias por invitarlos a tu fiesta, Begoña No, si a ti no te quería invitar Me ha obligado mi madre Oye, Bego Pero en tu fiesta no hay tarta, ¿o qué? ¡Es verdad! ¡La tarta! ¡Mamá, la tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡Hola! ¿Alguien? ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Bien! ¡Yo quiero un trozo! ¡Tengo hambre! Toma, Begoña, cariño Gracias ¡Qué buena pinta tiene! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Eso es Santi! ¡Jolín, Santi! ¡Qué tonto! ¡Vete de mi fiesta! Cuando el profesor se equivoca Entonces el resultado final de 5 más 6 Daría 10, ¿vale? ¡Profe, te has equivocado! Es verdad, 5 más 6 no es 10 Es 11 Es verdad, era para ver si estabais atentos Pues sí, estamos atentos Bueno, luego lo corrijo Venga, seguimos Profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar Bueno, vale, que sí, Paula, venga, que da 10 Ya está, corregido Venga, 4 por 5 Madre mía, que pringado el profe, que se ha equivocado Ya veis, que tonto Pero, ¿cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas ¡No, la fábrica de galletas! Eh, profe, no nos puedes hacer esto ¡Vamos esperando la excursión a las galletas un año! En capítulos anteriores, Carlitos fue expulsado de su colegio Voló a Estados Unidos con su amigo Miguelín Y llegó a un nuevo colegio Madre mía ¿Qué miras tú, Rubio? Nada, nada ¿Sabes que hay examen, verdad? ¿Examen? ¿Pero qué dices? ¿Tú, tú, que estás repartiendo un boli o algo, tú? Eh, Rubito Tres para que el boli Dame, dame No cachimba, please ¿Eh? ¿Qué haces? Mi cachimba no, mi cachimba no La cachimba no se toca, teacher Madre mía, no me entero de nada Encima está en inglés ¿Tú, tú, Miguelito? ¿Tú te sabes algo? ¿Qué va tú? No tengo ni idea A ver, escucha, nos cambiamos el examen y nos copiamos Eh, vale, toma Toma, toma Pero si está en blanco Pero si el tuyo también ¡Be quiet, please! ¿Pero qué ha dicho? Vamos a ver, que a mí no me hables en inglés, que no me entero Let's go Mati 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 Ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables ¿Qué calor? Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal, hace mucho calor Para, ese no es Manu Ríos ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, va a tocar el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón, se derrite No, te juro que la verdad que después de haber visto La Sociedad de la Nieve Quedé 100% en shock La verdad, un horror Ay, mirá, boludo Esto lo aprendí el otro día en Zumba No sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, rasqué la mesa Mirá que pelotudo, mirá como que maneja ese pelo Ah, no, te juro que me encanta este lugar, la verdad Para vivir acá por nuevo Cruzá, 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 cruzá Cruzá, cruzá, cruzá ¿Está todo sucio? Bueno, yo cociné Limpia vos Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo la pelota, comelo De tres horas tuve que acabo de cocinar No, yo no puedo comer esto No, dejá, come la manzana y dejá de... Bueno, amigo, te recaliento la comida de ayer Amigo, tú pusiste el tenedor en el microondas ¿Sí? ¿Qué pasó? Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo, es la misma comidita Voy a masticar así, está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo y déjalo por aquí ¡Mil setecientos pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? Quinientos cincuenta y nueve pesos con cinco centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? ¿Hello? Acá era para el primero ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se está quitando todo! También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sorete Bueno, eso fue todo por hoy Son cinco mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensas? Bueno, chau Hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video